Y hola que tal gente, no entiendo, yo soy compañero, soy Miguel de la Feria, en esta ocasión vamos a hablar de nada más y nada más que a Gigantic, Gigantic o Gigantic como quieras llamarle Este juego que está todavía en fase beta cerrada, todavía es un software, ahí como dice pre-release, Boiled En teoría iba a salir el 2016, dudo que salga el 2016, va a salir a lo mejor el 2017 Pero ahorita lo que hicieron, están dando Betacase en la página de Twitter, de Go Gigantic, en la página de Facebook, en la página de Arc Búscalas, búscalas, están dando muchas beta llaves para la beta, así que si te interesa, pues adelante, búscala y chance tienes la suerte de encontrarte y poder abrirlo El juego es gratuito por el punto ahorita por ser beta tester, pero también va a ser gratuitos en teoría cuando salga, así que vamos a darle con este... Vamos a ver qué tal nos va, ¿no chavos? Este tutorial lo estarían viendo el sábado Entonces la beta se verá el jueves, el viernes, sábado, domingo y creo que cierre el lunes Vamos, vamos Inician Yo pongo una criatura aquí Después vamos a los otros puntos Voy a ir a tratar de ver el L ¿A dónde va mi compañero? Pero mi compañera va para... Ok, ¿sabes qué? Yo voy a ver el D A ver si puedo... ¡Y ya me lo ganaron! Ya me lo ganaron Es que esto se imputiza, chavos Vamos a darle, luego y luego Hay que tratar de capturar este punto Voy a poner al cancerbero aquí Listo Este mono tiene unas pinches pistolas Que las vas intercambiando entre disparo constante O tipo misil, ¿no? Voy a tratar de... La build que me voy a hacer no va a ser nada... No tiene nada que ver, ¿eh? Entonces, este... No me la copien, todavía no Voy a ponerme extra damage Pobre iluso, o sea, se metió Se metió aquí con todos Ok ¿Por qué me cambié el arma? No me preguntes Tenemos buena movilidad con este puto Eso, poco a poco Cuidado con los hornosos Cuidado con los hornosos Vamos, vamos Y ya nos jodieron a nuestro McRae McRae, perdón Ahí está, yo ya me he jodido a este cabrón Ahí está, ahí está Ya nos jodimos a otro Abrele contra la criatura, señores Bueno No, ahí está Otro más Dale, 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 dale Listo La jodimos Ahora viene nuestra... Nuestra guardiana A tratar de joder Estamos partiendo madres, eh Enjaripeo Hay que darle A la guardián Al guardián enemigo, eh No a los enemigos Ahorita a los enemigos no importan Ahí está Me lo jodí ¿Ven? Vámonos a huir ahora Ni pedo, ni pedo, ni pedo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me van a detectar de joder Pero ya puedo correr Así que se la pelan ¡No! Me terminaron matando Sí, obvio Obvio Ok Enemy for fire No, no Vamos a hacer esta La Envenenamos Y este ¿Y este qué? No, este ¿Este dónde está? ¿Dónde está? Ok Dos segundos más rápido Digo, más Vamos a ver ¿Me puedo hacer este? ¿Sabes qué? Me la voy a hacer Le voy a aumentar el nivel A esta criatura Listo Ahí está Creo que está bien Ya perdimos el punto de Atento con eso, chavos Ahí voy, ahí voy ¡Tomen! Pinche Becker está rostro, chavos Mira Buena, 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 buena Regresate Eso Ya lo agarramos, chavos Y entonces esto lo que Nos permite es que Nuestra guardiana Ah, no Va a atacar La guardiana enemiga Yo supongo que nadie va a venir Porque los Los repelemos Los repelemos Los espantamos En pocas palabras Bueno, yo no puedo Joder nada Nada más le vamos a defender Listo No hicieron nada Muy bien No, activa El gas tiene más distancia O sea, le está haciendo el daño El héroe enemigo A nuestra guardiana Pero el daño Que le haces junto con Si vienen, por ejemplo Los compañeros Pues es menos ¿No? La de él la están atacando A ver si puedo atacar esta Eso Muy bien Muy bien Ya viene esta ¿Cómo se llama esta pendeja? Ya se murió Drip Drip No me acuerdo Te la pelaste, hijo Vamos Vamos Rápido Ponlo Voy a poner a cancerveo No Voy a poner a esta Ay, ¿cuál es el que pone las barreras? Creo que es este Sí Creo que este cierra las puertas Entonces Por lo tanto Vamos a estar bien aquí Si no me equivoco Este cierra puertas Fallaste De una manera tan culera, hijo Tu ulti Listo Muy bien Ve que está roto, chavos Roto, roto Que está este cabrón Ahí está, putos ¿Nosotros vamos a tratar de defender este? Vienen a joder Tratar de jodernos No, no, no No hay pedo Vente, vente, hijo ¿Ya se fueron? Va Pues estamos teniendo buen Buen Ataque Buena forma Todavía no puedo Todavía no puedo Aumentarle de nivel Un salto adicional Y este Este me gusta más No sé qué pinche construcción me estoy haciendo Quizás es una pendejada Vamos, hija Les estamos jodiendo la criatura Y ellos ni se dan cuenta Mira, pero qué pinche daño estamos haciendo, hija Muy bien, muy bien Vamos, vamos a joderlos Aquí Buena, buena, buena Buena, hija Vamos ahora con la criatura Vente Voy, 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 voy Hija de puta No, no, ni pedo Ay, gracias Le hizo daño Pero no igual Ni pedo No nos pusimos de acuerdo De qué hacer Podríamos poner aquí una No, no podemos Voy a tratar de Amortar de nivel A la que ya tenemos acá Si me alcanza el sprint Vamos Le estoy aumentando de nivel, eh Vamos a ponernos de la Q Tengo más rango, güey Me voy a poner más rango Se están dando unos putazos allá En el punto D Pero ni pedo Yo estoy aquí aumentando el punto El punto E, ¿no? Me voy a esperar hasta aquí Hasta defenderlo A cancerbero Ahorita que salga el putito Ahí voy, ahí voy Ahorita les ayudo, hijos Ven Ahí viene este pendejo A huevo Ese es un clon, eh Y vas a valer Tito, hijo Mira Y luego me puse más rango Ahí está Listo Los estamos jodiendo Pero con huevos, eh Cada habilidad te toca Barra azul, eh O sea, esa vieja es de rango Y ahí está Ok, ya tu criatura Entonces me la jodo Así de fácil Listo Puntos Aquí el chiste Es hacer puntos No solo matar gente Si matas a la gente Pues que tanto mejor, ¿no? Y es que se gastan Los ultis a lo muy pendejo Listo ¿Ves? Atac Yo me voy a Para acá Listo Vente, hija Ahí voy Ya te ayudo, cao Vamos Yo le ayudo Un putero Lo que tiene el becker Es que vuela Un putero Como no tienes idea Ni pedo Me mataron Pero lo estaba atacando O sea, eso es Bueno No, prefiero este He matado 6 Asistencias Eficiencia 11 ¿Por qué? ¿Por qué me da más eficiencia? Porque estoy subiendo De nivel criaturas Porque estoy tomando objetivos Y no me concentro Nada más en matar Pero bueno He estado matando Y he estado haciendo 3 cosillas Que por cierto Tengo 2 ultis Que puedo usar El ulti El F Lo puedes usar Para elevar nivel A tus criaturas O para retirar tu ulti Como tal cual, ¿no? Un putazo normal El E lo capturé yo Y vamos a ver Si puedo subir a nivel Ya lo están subiendo a nivel Entonces aquí Yo ya no tengo nada que hacer Al contrario Los ayuda a protegerla A mi mejor Se te viene un ulti Pendejo Como no tienes idea Y me está puteando Me está puteando Me está puteando Me está puteando Me putearon Bien feo Eso me pasa por Andar de pinche chulo Que mi equipo ¿Dónde estaba? Chingao Me están atacando Todos Ah Pues esa ¿Qué haces pendeja? Salgo trip Si se llama trip Vamos ganando Mira la barra de arriba Del enemigo Bueno Ah huevo Mira ya 50 y 80 O sea cuando llega como a 100 Es cuando comienza a atacar Mira 60 Ya nos elevamos Es que aquí cada cosa que hagas Te ayuda al equipo Yo debería ya gastar mis ultis Tengo un putero No sé cuántos pueda acumular Yo supongo que máximo 3 Quiero pensar Y no mames ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál está bajo Ah es esta? El dragón El dragón anciano Querían Querían A ver Qué putos Querían a ver Qué hijos de su pinche madre ¿Ves? Pinche putazo Te les aventé Pero cabrón Cabrón Viene Viene a atacar El dragón Este Enemigo Ay wey No sé culiaros Se alivian Dudo que puedan atacar Porque los estamos atacando Muy bien Voy a tratar de Curarme Porque luego vienen Y me atacan Y no pues no Si me ataco Si me curo contigo hijo Si Si me curo Es que como antes Nada más el árbol curaba Listo Inicia la batalla final En teoría Vamos Vamos bien Vamos ganando Pero Ahora hay que ir Al otro campo de batalla Para enfrentarnos Ahora si Todos bien Todos bonitos Y contentos Ah cabrón Nada más deja Encuentro como meterme Y ya Listo ¿Ves? Ya el mapa Se reduce constantemente Y aquí ya no puedes Invocar más criaturas Las que tengas Tengas Y ya después Una vez que te mate Una criatura Ya no vas a poder Este Joderla más ¿Por qué estamos Siguiendo a este pendejo Hija? No chinga tu madre Aquí no tiene nada Que ver ya Ya vamos acá Déjalo ahí Ya ya A la verga Ya Tenemos que irnos A este mapa No más Escuci No más déjalo Encuentro Bueno ¿Dónde estás Pinche criatura Culera? ¿Ya? ¿Ves? Aquí está Ya Ya lo encontré Ahora sí Aquí debemos Vamos a atacar Vamos 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 Es que raro En general En general Hay una siempre En medio Y ahorita parece que no Veo a gente Que se está puteando Y yo no me estoy puteando Con nadie Y yo también Me di rango A ver Espérense Espérense ¿Dónde están Culeros? Va a estar El mierder Lo quieren atacar De lejos No sean mamones Ok Nos toca atacar Ok Vámonos Vámonos Me estás Señalando No hay pedo Solo te quedamos Dos No puede ser ¿Quién? Ya no nos estamos Coordinando Te ayude Te ayude Te ayude Ayuden Putos Ahí está Ya matamos A uno Tengo Multiputas Vamos Recupera Mijo Ahí está Uno Eliminado El marica De Bode Me está tratando De jodernos No No Hijo de puta Este hundió bien feo Vamos Vamos a recuperarnos Vamos Dame vida El pinche McRae Se está jodiendo Toda la vida Eso Dame 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 No puede ser Chavos Es que no se vean A lo loco Chingao Ven Ahora viene El pinche Enemigo Contrario También que lo estamos Jodiendo Pero no Ah cabrón Porque me hice Invisible Nada No me tocaste Para nada Listo Ven No nos atacó Casi nada Pero Hijo de su pinche Tiene que ponernos De acuerdo Para atacar Porque estamos Haciendo A lo pinche Loco Pinche Tío Ven Mira lo que está Haciendo Pues ese es Tu pinche plan O sea Él es de soporte Por eso Tiene que ser así Listo Ya te ayudé Hijo Soy un pinche Dios Gracias Dale Dale Ahí está Ahí está Otro más Adiós Estoy todo roto Cabrón Ok Ya Ya entiendo Cuando me muero No 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 Hasta Crees Que me vas A dar Dame curación Puta Pinche arbolito Hay que tratar De matar Más Hay que me ayude Ya saben Que estoy roto Primero Segundo Adiós No le puedo dar No puede ser Puta Madre Vamos No Me mataron ¿Quién me mató A la pinche vieja Esa Es que esa vieja Nada más Está usando eso Está bien Está bien Está bien Verga Esto se va a tardar Más de lo que creí No sé cómo Se puede escribir Aquí A ver A ver A ver Vamos juntos ¿Dónde están? Es que pinche Cabra voladora Nada más Está mamando Ah verga No llegué Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lógicamente No puedo atacar A distancia Eso estaría roto O sea Las criaturas Aclarando Atelo Atelo Hijo de puta Es que pinche vieja Francotiradora Y el El chivo Nos están jodiendo La puta madre Mira Yo ya estoy compuesto Del todo ¿Sabes qué? Si se trata de objetivos Ay cabrón ¿Dónde está? No es que no está cerca Ya te cargó la verga Ya te cargó la verga Culeo Ande hija de tu pinche madre Querías mamar ¿Verdad? Ayúdenme culeros Tres Dos Ay dios Hijo En serio Lógicamente ganamos La victoria no es tan espectacular Pero si vieron El chiste es estar matando Creando objetivos Nada más yéndote a lo loco No solo matar significa ganar No, claro que no Vamos a ver que obtuvimos Tuve más asistencias Y pues eficiencia de 9.75 Acuérdense que llegué incluso a una eficiencia de 11 Lo cual está bastante chingón Prestigio Ya tengo rango 4 Les digo que se reiniciaron todo Fortuna Bueno, estas son cartas con las que tienes que ir jugando Para que te den más Que son como bust Pues Te van dando más Ya llegué con B Que era nivel 2 Muy bien Y ya para terminar el video Por ejemplo en tienda Otra vez necesitamos 4.000 para comprar héroes 12.000 Este pinche mozo Cuesta un putero Y no sé cómo Lo conseguí Pero pinche mozo Está también bien reata Bueno pues chavos Espero que les haya gustado el video Mignamente entretenido A los compañeros amigos de la espera Y esto fue La beta cerrada De Gigantic O Gigantic O Gigantic Hasta luego